En Plaza Radio, la plaza de un programa con José Carnau. Una edición más en Plaza Radio de este lugar que ya se está convirtiendo en un foro de reflexión, de opinión, de conocer un poquito más la ciudad, pero sobre todo de conocerla de una manera muy real, muy auténtica y muy humana, que es tal y como la conocen, tal y como la pasean, tal y como la viven algunos de sus protagonistas más ilustres. La plaza de Manuel Toaria, bienvenido. Hola, bien hallado. Pues es un auténtico placer, porque yo creo que eres de los rostros populares, lo que se conoce como divulgador científico. Bueno, yo empecé como hombre del tiempo en Televisión Española. Esta mañana temprano hablaba con un compañero de allí, de los Zanografic, y me decía, pero tú, tú hacías algo en la tele de joven y tal, mucho más joven que yo. Y dije, pues mira, yo en el 69 entré en Televisión Española como hombre del tiempo. Tenía entonces unos tiernos 25 añitos. Y en aquella época yo hacía el tiempo por la noche a las 9, en el telediario de las 9, y Mariano Medina lo hacía en el telediario de las 3. Él tenía 18 millones de audiencia y yo 20. Millones de audiencia, claro, hay que decir. 20 millones. Era solo una televisión, un solo canal, todavía no estaba ni siquiera la segunda, que empezó luego a hacer pruebas solo en Madrid y Barcelona, en algunos barrios y tal. Era solo la televisión española, una sola. Y además la veía todo el mundo, porque es que era una novedad fastuosa. Claro, era el fenómeno. El telediario tendría que tener entre 16, 17 millones de audiencia y empezaba el tiempo y todo el mundo se callaba y decía que empieza el tiempo. Yo lo vivía con Mariano Medina a mediodía, primero en casa de mis padres y luego después lo han vivido, lo he vivido con mi familia. Y por la noche me pasaba a mí. Debía de pasarme a mí, porque eso decían todos los que controlaban el tema de la audiencia. Bueno, ya está. Me hice muy popular. Entonces sí era yo popular, porque me conocía todo el mundo, porque tenía pelo, barba negra, en fin, era más bien progre, iba con trenca y estas cosas. A mí la corbata me molestaba mucho, me la obligaban a ponerla y cuando no me la ponía me ponían un expediente y tal. Obligaban a poner la corbata para dar el tiempo. Para todo, para salir en televisión. En general, los hombres del tiempo, por lo menos algunos de los que yo recuerdo así míticos, ahora ya en los últimos años es cierto que cambió, pero antes iban también muy arreglados, muy clásicos. Bueno, el periodismo ha mantenido también, yo creo, mucho, mucho, mucho la formalidad, incluso en la vestimenta, porque los periodistas deportivos de televisión española, que algunos son históricos también, eran muy disciplinados. Yo creo que eso que llamaba el dress code en inglés, las normas de vestir, entonces eran rígidas. Ten en cuenta que yo empecé en el 69, 70, 71, hasta estuve casi nueve años haciéndolo del hombre del tiempo, luego ya pasé a la dirección de programas de segunda cadena. Sí, sí, pero yo no estaba como periodista, sí lo estaba en los periodistas en los que colaboraba, era metrólogo. Pero hay una duda, ¿por qué esa fascinación, ya que lo dices? Por el tiempo. Es una cosa, por ejemplo, en Valencia, Televisión Pública, tenemos a Puntara, pero teníamos Canal Now, y creo que hasta a veces salía, no sé si la audiencia llega a ser tan afinada de los minutos, pero siempre se decía, Juan Valorache, y ya no di Juan Parlen de el Temps en la Horta, tal, 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 sode, porque también feyen como una información concreta para la agricultura. Hay una fascinación de, un momento, un momento, que da en el tiempo, como religiosa de, nos va a decir si llueve, si no llueve, como si todo el mundo tuviera algo muy pendiente, muy relacionado solo con el clima. Cuando yo era muy joven, decían los más viejos que se hablaba del tiempo cuando no había de qué hablar, en la consulta del médico, en el ascensor y tal, eso es mentira. Bueno, la gente hablaba del tiempo porque le interesaba. Es decir, vamos a ver, ¿has visto qué fría hace hoy? Comentario típico al entrar en una oficina, o al revés, ¡jo, qué calorazo! Para esta fecha no es normal. Bueno, y relacionado con la salud, incluso. Toda la vida han dicho no es normal. No, no, la epidemia de gripe en el mes de enero, como todos los meses de enero, pero lo que no es normal, eso lo ha dicho todo el mundo. Y ahora que hay cambio climático, pero que es climático, no meteorológico. Ojo, es muy importante. El clima es un promedio a 30 o 40 años. El tiempo cambia todos los días. Cambia si me apuras de hora en hora. Esta mañana en Valencia lloviznaba y hacía frío. Fresco. Bueno, frío no, pero fresco. Yo llevo un jersey todavía, un jerseysillo, me lo he quitado ya, una chaquitilla ligera. Ahora no, yo ahora ya venía andando un ratito y... Es el modelo cebolla de Valencia y con capas. Y en todas partes. Es que la primavera es así, pero todo el mundo dice, esto no es normal, esto no pasaba cuando era joven. Es verdad. Bueno, eso es una cosa del tiempo. Yo empecé así y empecé en una época en la que los medios eran, yo iba a decirte, primitivos. Pues casi. No teníamos, por supuesto, ni satélites ni ordenadores. No existían. Los primeros satélites empezaron a emitir datos en esa época, en los años 70. Es decir, tenemos datos de satélite globales de todo el planeta solo desde hace 40 años. Antes solo había observatorios en algunos sitios muy privilegiados y observatorios en todo el mundo. En tierra, que no en el mar, que ocupa el 71% de la superficie del planeta, pero en tierra, los observatorios completos que dan más de un siglo de datos verificables, relativamente buenos y tal, son muy pocos. Con lo cual, claro, pretender entender cómo evolucionar el clima en más de un siglo y pico es, bueno, se puede hacer, con por medios históricos y tal. No quiero que nos vayamos solo a ese tema, aunque iba a entrar por otra cuestión de actualidad y que tiene mucho sentido, y además con nuestra ciudad. Pero esto me está sonando que yo a veces ese tipo de argumentos, de una manera absolutamente ignorante, no con esta capacidad de análisis y de conocimiento que tienes, pero yo a veces lo he intentado decir, digo, yo creo que estamos un poco quizá exagerando, dramatizando, porque en serio decimos, no, estamos en el peor momento, estamos cargándonos todo. Y digo, a lo mejor la evolución histórica, que efectivamente no ha habido siempre datos ni se ha podido medir, pero en siglos y en millones de años, no sé, igual ha cambiado todo. Ha habido momentos que dicen, no, es normal que durante un periodo X, pongamos tres siglos, suba la temperatura del mar 10 grados y luego en otro periodo, evidentemente aquí no estaremos nadie, en cuatro días, baje 5. Y ahora parece que decimos, no, no, es ahora cuando estamos rompiendo con todo. Bueno, vamos a ver. ¿No tenemos un exceso a veces de sensación de dominio sobre todo humano? Eso que acabas de decir te llamará en hereje, en negacionista y un montón de cosas. Pero a mí me divierte mucho también ir un poco contracorriente. Yo en esto ya soy muy mayor, tengo 75 años. Mira, la realidad es que la población humana en todo el planeta ha crecido solo en la Tierra, que insisto, es el 29% de la superficie, nada más. El planeta Tierra está mal bautizado, es planeta agua. Porque es agua, claro. 71% de agua, no es una Tierra, luego deberíamos llamarlo planeta agua. La superficie del planeta Tierra, 71% es agua. Solo la Tierra ha emergido a 29, y de ahí, si quitas las montañas, las zonas inhabitables, los desiertos igual, los habitantes del planeta nos agrupamos en apenas un 12 o un 15% de la superficie de todo el globo terrestre. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y cuántos somos? Bueno, pues mira, a finales del siglo XIX pasamos a mil millones. Desde los romanos habíamos crecido más o menos el doble, 300, 500 millones a mil. En 19 siglos crecimos de 500 a mil. Y en un siglo hemos crecido de mil a ocho mil. Claro, ¿dónde estamos los ocho mil? Pues, precisamente en España no. España no tiene mucha densidad de población. Valencia es una ciudad, tiene mucha densidad de población. Bueno, somos unos puntos, digamos, más densos dentro de la península. Claro, pero compara evidentemente con China, o con la India, o con buena parte de África, que está acercándose ya a los mil millones. Pero solo China tiene 1.500, solo la India tiene 1.400. 1.500 y toda Europa, que somos 300 y pico. 350 y todos Estados Unidos, todos Estados Unidos, 350. Estados Unidos y Europa juntos, somos la mitad que China. No económicamente, pero China va a cambiar de ser lo mismo. Poblacionalmente, sí, sí. Esos datos son impactantes. Sí, pero ¿por qué? Pues porque el impacto de cada humano sobre el planeta es inevitable. Pero posiblemente no es el más duro el de ellos que el nuestro en proporción. Pero sí, pero por cantidad, pero por impacto, impacto ambiental, el daño que hacemos nosotros al vivir como vivimos, no. ¿No? No. Hemos llegado a unos grados hasta tener unas cuatro basuras. Yo tengo coche y he venido desde el Oceanographic hasta el centro de Valencia en coche. No pasa absolutamente nada. No eres un delincuente por eso. No, claro. Pero además uso lo que quiere usar todo el mundo si pudiera. Esa es la clave. Pero ¿de dónde sale el coche? De una industria que consume energía. Que genera empleo y genera mucho empleo. Consume energía. Energía no. La energía no se consume. Que consume fuentes de energía. Y esta luz que nos alumbre y que nos permite hablar por la red, ¿de dónde sale? Fuentes de energía. Y el que nos está escuchando desde su móvil, tableta, también. ¿De dónde sale toda esa energía? Pues mira, del 100% total de energía consumida en el mundo, energía primaria bruta. Es decir, ¿de dónde sale toda esa energía? Luego se transforma y tal, ¿no? En mil formas. Pero ¿de dónde sale? 80% de quemar carbón y petróleo. Así de claro. Quemarlo. Literalmente. ¿Quemarlo limpio? Pues no. Por desgracia lo quemamos mal. Incluso los coches más sofisticados con depuradoras, con catalizadores y con no sé cuántos. Los eléctricos nuevos, modernos tampoco. Los eléctricos hay que fabricar electricidad. Y claro, hace. Las centrales, dice, las centrales hidroeléctricas, un 18%. Las nucleares, otro 18%. Carbón y petróleo, la electricidad, 60%. Dice, claro, entonces, bueno, espérate. Y la otra energía, la de movimiento, que es la otra mitad más o menos, es a 100% petróleo. O derivados del petróleo. Y el coche eléctrico, la energía eléctrica generará como energía eléctrica. Bueno, en todo caso, la energía 80% obedece a quemar carbón y petróleo. El impacto de esos residuos que deja tanto la industria como la mera combustión de carbón y petróleo para obtener energías secundarias, la electricidad, energías terciarias, el movimiento de un coche y tal, energías cuaternarias, transformando muchas cosas y muchas cosas y tal. Toda esa energía, ese impacto tiene un impacto sobre el entorno natural. Es inevitable. Además del impacto de la comida y de la bebida. Pero también es un impacto, lo estamos poniendo yo creo a veces ese tema. De hecho, quería comentarlo porque el nuevo gobierno, tanto nacional, pero como el nuevo Conseil, que se ha llegado a un acuerdo recientemente con el Botanic 2, coloca el cambio climático casi en prioridad, le da una vicepresidencia segunda con ese tema a Podemos, pero también hay que, yo creo que, la naturaleza un poco se rehace, ¿no? Poco a poco, es decir. Vamos a ver. Parece que cada cosa que hacemos, que uno arranca el coche y se monto, mata a 15 ballenas, a 10 pajaritos y a 10 árboles. Hombre, si no, con lo que consumimos estaría el planeta desierto y habríamos matado todo y no. La naturaleza también es resistente, se rehace. Está claro. No se puede negar eso, pero la única sospecha que realmente tienen los científicos es, ese impacto es ya excesivo porque el planeta es limitado, es evidente. Si nos agrupamos en un 15% de la superficie habitable del planeta, en tierra, habitable. Hay mucha más superficie no habitada que tampoco, que digamos resiste. Pero no paramos de crecer a 90 o 100 millones de personas cada año, la población mundial. Con lo cual, claro, la cosa empieza a ser preocupante. Ya está. De ahí a que sea una catástrofe mundial, climática, tal y cual, yo ya ahí pongo mis reservas. Pero evidentemente algo estamos haciendo y algo estamos haciendo mal que podríamos hacer bien. ¿Por qué es que podemos conseguir lo mismo que tenemos ya, gastando menos? Eso estoy de acuerdo. Le han llamado sostenibilidad. Bueno, me parece bien. Llámalo como quieras. Yo no sé si sostenibilidad es la palabra, pero en todo caso, ser un poco más ambientalmente viables, sin perder lo que tenemos y a ser posible, dándole a los que no lo tienen, algo para que tengan. Es decir, si tú a los países pobres no les das algo, te van a invadir. ¿Por pura lógica? Por pura lógica. Porque quieren comer y vivir como nosotros. Tu siglo XX es Madrid, ¿no? Digamos. Sí. Pero siglo XXI llegas a Valencia. Sí, me vine en el 99. ¿Y qué tal? ¿Cómo es Valencia para ti? Para mí es un paraíso. ¿De verdad? Desde el punto de vista climático y desde el punto de vista humano. Además, tercer punto de vista, quizá el menos importante, fíjate, desde el punto de vista laboral. He tenido en Valencia una oportunidad, ya siendo mayor, si tengo 75 y vine hace 20 años, tenía ya 55 años, con mucha carrera por detrás, y me vine a afrontar un reto que era, de alguna manera, dotar de contenidos relativamente sólidos a toda una ciudad de las Artes y de las Ciencias que entonces estaba por construir. Solamente estaba el Hemisféric, recién inaugurado, que también era responsabilidad mía, su contenido, el planetario y todas estas cosas. Luego el Museo de las Ciencias, que se inauguró en el 2000, a finales, en noviembre. Luego vino, naturalmente, el Oceanographic. Son elementos de difusión, de divulgación científica, pero para las grandes masas. No son clases como algunos que dicen, es que esto no es, no es muy serio. Claro, para seriedad, está la universidad, el colegio. Esto es para que la gente que no sabe algo, aprenda algo. Ni siquiera que aprenda todo. Ni siquiera que aprenda las bases fundamentales. No, no, que aprenda algo, que le despierte curiosidad para seguir aprendiendo fuera. Iba a decir, es clave lo de despertar a hacer la curiosidad. Claro, es al salir tener más preguntas que al entrar. ¡Qué fracaso! ¡No, señor! Tú tienes preguntas que no sabes que las tienes. En el museo se te abren los ojos y dices, anda, ¿y esto por qué? Busca la respuesta y no la encuentras. Y te vas a tu casa, no preocupado, pero con curiosidad acrecentada. Y oyes un programa de radio y de repente alguien te da la respuesta. O lees un libro, o vas a una conferencia, o vas a una película, y en el cine resulta que hay una cosa que te despierta. ¡Anda, esto fue lo que vi en el museo! Aquello de la caída libre y no sé qué. O te vas a un parque de atracciones. O te vas a la Terra Mítica y ves la caída esa libre que hay. Pues hay profesores que se embarcan con sus alumnos con un vasito de agua y una camarita de esta que llevamos todos en los móviles. Es ese palo alto, es que yo soy muy miedoso y no voy nunca a parque de atracciones. Que te suben hasta arriba. Y luego se deja caer. Que yo, pero esas cosas no creo que juegan un poco casi con... O sea, no llegan a un límite, pero uno puede, por ejemplo, darle como un shock o un paro cardíaco o algún susto. Si te da miedo... No, no, yo nunca me lo he planteado, a mí me dan pánico todas las atracciones. Es lo que dicen siempre, si usted tiene miedo no suba. Pero bueno, lo que iba a decir es que... Pero la gente que sube, yo creo que habrá gente que tiene miedo. Cuando tú caes, tú pones un vasito con líquido rojo. Lo pones en la mano. ¿Qué es líquido rojo? Cualquier líquido rojo, vino. Un poquito vino, le pones un vaso. Y lo filmas durante el segundo y medio que estás en caída libre. ¿Qué le pasa al líquido rojo? En Terra Mítica. Forma una bolita en medio del vaso. Y tú lo filmas con un vídeo. Y luego el profe, ese vídeo que han grabado los críos haciendo ese experimento en Terra Mítica, el profe le explica lo que es la caída libre de los cuerpos. ¿Por qué no pesamos cuando estamos en caída libre? ¿Por qué flotan los astronautas en la Estación Espacial Internacional? Dice, pero oiga, están a 300 kilómetros, tampoco están tan lejos.